¡Aboíña, aboíña! ¡Qué poca tan grande te es! ¡Eh, para comerte mejor! ¡Ay, vaya! ¡Pero eso es un desmogollón! ¡Nunca habita tantos personajes juntos! ¡Chámame Catalina Lino Lina! ¡Eus son un personaje de ficción! ¡Como vos! ¡Pero! ¡Pero ese tío es Harry Potter! ¡Eus son un único personaje de ficción! ¡Sí! ¡No! ¡Una vez a un neno regalarote o meu libro e deixou no esquecido nun caixón durante semanas! ¿Vos qué facedes cos libros? ¡Bee! ¡Ay, trairo! Voy a usar con vosco detector de mentireiros que me regaló o mago Merlín. A ver, a ti, mira fíxame en tu espejillo. ¿Gustan xos contos? Así que un día decidí infusir de allí para vivir as miñas propias aventuras. ¡V a subir! ¡V a subir! ¡No, desaf David! ¡Jaz infraestructura de mentira! ¡Gracias!